Hola, ¿qué tal? Les doy una cordial bienvenida a esta edición en vivo de su noticiero Telemundo, Utah. Como siempre, iniciamos con noticias del estado de la Colmena. Dos personas murieron en un accidente automovilístico la mañana de hoy viernes en la Interestatal 6, cerca de la ciudad de Green River. El reporte de la patrulla de camino señala que una camioneta y un auto colisionaron de frente, causando que el conductor del auto muriera de forma instantánea, mientras que quien manejaba la camioneta fue transportado en condición crítica al hospital donde murió horas más tarde. Los nombres de ambos fallecidos aún no han sido revelados en espera de notificarle a la familia. Se cree que la neblina fue el factor principal por el que se ocasionó este accidente.